El partido estuvo bastante emocionante, como se dijo, un set, el primer set que ganamos bien, el segundo en una rotación quedamos mal y no nos pudimos armar y no podíamos salir de esa posición y se nos fueron, se nos fueron y perdimos el set. Y el tercer set fue muy parejo y a lo último hicimos los tantos que faltaban, los últimos dos. Sí, los dos equipos pusieron en ese tercero lo que habían puesto en el primero Capri y en el segundo Brujita, se hizo todo muy parejo, era difícil anotar un punto, digo, todo se defendía hasta la última ola, hasta que no estaba en el suelo se seguía jugando. Y ese es un problema de nerviosismo, de poner la mente fría en el momento que te llega la pelota y ahí es donde era el problema de los dos equipos en realidad. Bien, y ahora a seguir trabajando, Juan, y a pensar en la final, digo, ahí un pasito nada más de la ilusión. Y vamos a hacer todo lo posible para ganar la final.